Eh, no, nada, vos, así de cuenta que no te dije nada, perdóname, no, 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 no... Y ahora me vas a dejar, después de lo que me decís, me vas a dejar así, escúchame, ¿qué, qué? ¿Hablas? ¿Qué? ¿Me enteré de qué? Bueno, ahí, no sé cómo decírtelo, no, no... Bueno, Ricardo, hablá de una vez, ¿qué es lo que pasa? Che... Eh... con Luciano. Luciano, ¿qué pasa con Luciano? Nos metieron preso. ¿Qué? ¿Cómo preso? Sí, sí. ¿Pero cómo preso? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó? No sé, no sé, lo único que sé es que está incomunicado, nada más, después no sé nada más, no, no, no... Ay, no, no... Vos, tranquilizá, tranquilizá. Ay, no, no, pero... Respirá, respirá. ¿Cómo le puede haber pasado una cosa a este chico, che? Bueno, pregúntale a tu marido, que en vez de ocuparse de mí, se tendría que estar ocupando de él, pregúntáselo a él. Mirá, no, déjame, que lo tengo que ir a ver. Sí, andá, 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 andá a cagar, andá, 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 andá. Hicieron fama de puto. Ahora lo quiero ver, un delincuente en la familia. Marchese, arreglate, marchese. No sé cómo salís de esto. Y ahora a Ramiro le agarró el apuro y quiere solucionar el tema del divorcio ya mismo. Bueno, por fin una buena noticia. No sé, Luli, no sé. No sé, él fue mi primer novio, me da un poco de impresión, ¿entendés? Ay, no, no, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Sí, ojalá que se enganche con una mina y te deje tranquila para siempre. ¿Eh? ¿Y de Diego, sabés algo? Está con otra. ¿Cómo que está con otra? Sí, está con otra. ¿Cómo sabés? Porque fui a la casa, le toqué el timbre y me atendió ella. Ah, bueno, qué momento. ¿Quién es? La psicóloga de Malena. Ay, Dios. ¿Acá la única culpable sos vos? ¿Yo soy la única culpable? Sí. ¿Y cómo le vas a decir que haga la suya? ¿Eh? No. Ahora tenés que empezar a ser vos la tuya. Supés es fácil. Ya sé que no es fácil. Pero olvidate de ellos dos y empezá a vivir tu vida. ¿Eh? Parecés otro, ¿eh? Para... Tampoco para tan... No sé que la vista filmena y el efecto que produce con vos, a mí me parece que es notable. Reconocelo, ¿eh? Bueno, está bien. Puede ser notable y todo lo que quieras, pero no me puede decir que parezca otra persona por eso. Bueno, no te darás cuenta, pero es así. Yo te digo que es así. Lo que se ve es eso. Tengo una cosa, Marta. Yo lo único que quiero ahora es ocuparme un poco de mí mismo, ¿viste? Ajá. ¿Qué sé yo? Bien, está bien. ¿Y por dónde empezarías? No sé. Hay tantas cosas que quiero hacer hoy. Desde que llegué a Buenos Aires no hice todavía nada de lo que quería, ¿viste? Ajá. ¿Qué sé yo? Ya cuando empiezo a extrañarla a mi vieja de verdad es porque no estoy haciendo las cosas de mi negocio. Claro. ¿Y cuánto hace que no la ves? Un toscaso. ¿Ah, sí, muchachos? Y hace casi un año, ¿viste? O sea, hablamos todas las semanas por teléfono. Sí. Yo ya quiero que mi vieja me abraze, que me haga unos mates, que me diga no te preocupes. Pobre, sí. Todo mi chiquito de protegido. No, no soy de protegido. Pobre, sí. No, ya sé, te estoy cargando. La verdad que a veces me sorprende, ¿no? Cómo estás parado en la vida, en todo lo que te pasó. En serio, te digo. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? Nada, que después me decís que no querés levantar el avispero. Ay, bueno, Ramiro lo sabe, Jimena, también, ¿sí? Que el avispero, nada, las avispa están volando. ¿Eh? Amor, por ti bebí mi propio llanto. Felita. Amor. ¡Manuel! ¡Ay, Manuel! Ay, no, no sabes cómo me pasó. Me pasó una cosa rarísima, muy rara. Fue como un sueño, pero estaba despierta. No digas nada. No, no esperá, porque esto tiene que ver con vos. No digas nada. Yo ya lo sé todo. Flor de comunicación nos mandamos, ¿eh? ¡Me trajiste los alfajores! Manuel, esto supera todas mis expectativas. Bueno, no es para tanto. Es una humilde cajita con alfajores, rellenito. A mí me hubiera gustado regalarte otra cosa. Pero no los alfajores, lo de nuestra comunicación. ¡Ah! ¿Entendés? Es impresionante. Yo se lo conté a Marina y vos sabés que pensó que estaba loca. Bueno, no todo el mundo está preparado para los caminos del señor, ¿eh? Por ejemplo, yo subí a la cima de la montaña buscando a mi mami. ¿Y qué me encontré? Al señor hablándome a mí como le hablaba a Moisés. Sí, solo que Moisés no estaba buscando a la mami. Bueno, che, vos también es un detalle. Sí, bueno, menudo detalle. Bueno, dejemos... Sí, sí, dejémoslo. ¿Dejemos yo mejor? El señor me habló muy claro. Me dijo, yo te doy el don de la comunicación divina y vos lo usás con quien quieras. Y yo te elegí a vos. Manuel, Manuel, siempre haciendo promesas, siempre prometiendo tanto. Y yo siempre creyéndote. Y además tengo algo para vos. ¿Sí? Este es para vos. ¡Qué linda piedra! ¿Te gusta? Es una piedra de la cima de la montaña. Tiene una energía muy especial, ¿eh? Este podría haber regalado un anillo o cualquier cosa de esas, pero esto... Claro. Bueno, me voy. Bueno. Manuel, espera. ¿Qué va a pasar con nuestra comunicación? Y bueno, nosotros nos vamos a ir comunicando por siempre. Estemos donde estemos, Estela. Porque el señor nos dio este don divino. Y no lo podemos desaprovechar. ¡Ay, este señor! Es bárbaro, ¿eh? Sí. Bueno, pero tenemos que guardar el secreto, ¿eh? Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo muy guardado no estaba, ¿viste? Porque ya se lo dije a Malena. Sí, me dijiste. Bueno, Malena es una buena mujer y lo vas a ver guardar. Y también se lo dije a tu mamá. ¿A mi mamá? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Me tengo que ir, Estela. A ver, se lo tomó mal todavía. ¡Alá, Manuel! Ay, Dios mío. Esto de la comunicación está online 24 horas, no sé cómo tomarlo. No sé si es una bendición o una desgracia. Sargento, Luciano Marchese se llama. Por favor, déjeme no verlo. Un minutito. Por favor, calmate. Tranquilícese, señora. Tranquilícese. Yo estoy haciendo la ficha. Por favor, tranquilízate, canario. Tía, acá tiene que ver una equivocación. No, Beto, no. Esto es culpa mía. Qué equivocación. Escuchame una cosa. Yo sabía que esto iba a pasar. Mirá. El chico está dentro ahí del calabozo, ¿viste? ¿Quién sabe qué le está pasando? Esto yo no me lo voy a perdonar nunca, Beto, ¿ves? Por favor, se lo pido, oficial. Por favor. Es un minutito nada más. Necesito verlo. Necesito hablar con él. Déjenmelo verlo. Ver cómo está, aunque sea. Discúlpeme, señora, pero su hijo está incomunicado. Y tú te dije, te lo dije, Mariana, te lo dije. ¿Cómo incomunicado? ¿Cómo incomunicado? Beto, por favor, sácalo de ahí. ¿Qué está pasando acá? La señora, la mamá de uno de los pibes y quiere verlo. Oficial, por favor, le pido un minuto. Déjenmelo dar. Un minuto, nada más. Me voy a descomponer, señor. Mire cómo está. Por favor, señor. Por Dios, por favor. Señor, nosotros no podemos hacer nada. Está en manos del juez. Pero escúcheme, escúcheme. Sargento, usted que mero. Acá somos todos que mero. Somos Toparque Patricio. Por Dios, una excepción, una excepción. Bueno, vamos a hacer una excepción. Un minuto, nada más, ¿eh? Yo también soy padre. Un minuto. ¿Lo puede ver? Muchas gracias. Nada de líos, nada de... Lo que es de líos. Tranquilo, tranquilo. Yo le agradezco mucho. Sí, sí. Traelo, rezo. Yo me voy a acordar bien. Listo, listo. Es que soy la madre. Cuando quiera, venga al club. Es lo que quiera. Sí, tenía cara de bueno el señor. Por favor, como todo era que... Muchas gracias. Esto es una gran familia. Lo importante... Él es un chico bueno. Por favor, por favor, señora. Por favor. ¿Qué te pasó, Luciano? ¿Qué te pasó? Tenés frío, tenés calor. No puedo hablar, no puedo contestar preguntas, no puedo decir nada. Yo lo único que tengo para decirle es que esto es muy injusto, ¿eh? Esto es muy injusto. Injusto. Sí, claro que es injusto. Tienen que liberarlo. No pueden dejarlo así. Miren, es una criatura. Miren, no, no, no. Está bien, señora. Él va a estar bien. Quédese tranquila. Fues hermoso. Juli. Tomá, esto es para vos. Una piedra de la cima de la montaña. Pura energía. Ah, qué bueno está esto. ¿Y alfajores? No hay, no hay. Sí, alfajores, alfajores. Alfajores, te lo comiste hoy y ya mañana no lo tenés ni... ¿Qué uno vas a traer? Sí, sí, sí. Te pido es para hoy, para mañana y pasado. Esto es distinto. Esto lo tenés para siempre. Dejátele, mamá. Vale. ¿Qué hace esto? Regenera en todo sentido. ¿Esto es la piedra? No, por supuesto. Para un cachito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si te regenera, te hace laburar. Ya, déjatele, joder. Salí, salí. Déjatele, joder. No, pero sentí el humor. Se te cayó rodando en la montaña. No, señor, no, señor. Emprendí un nuevo camino. Tengo otro humor. Es otra cosa. Otra energía. A ver si desparramás un poquito acá para mejorar las cosas. ¿Por qué hay poca venta? Poca venta, no hay venta. Yo no hago lo que tengo que hacer por el bogo y acá está todo mal. Todo mal. Julián, bien. Tengo una duda. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Tengo una duda. Lo de renta. No, pregúntale al contador. ¿En qué columna iría? Al contador, al contador. Ay, bueno. Maite. ¿Eh? Esto es para vos. Tomá. Maite. Ay, qué lindo. Pura energía, ¿eh? ¿Dónde me la cuelgo? No, no, no es para colgar. Es para poner una repisa, para manosearla, para tenerla, ¿no? ¿Me trajiste una, Julián? Sí, ¿y vos? Y la va a necesitar, viste, todo lo que le está pasando. ¿Qué le está pasando? Ah, ¿no sabías lo de Lucianito? ¿Qué pasó? Me quiero un preso. ¿Por? Por un tema de drogas, no sé, viste. Se está ahí nada más, pobrecito. ¿En serio me estás hablando? Pero sí, te lo juro por mi tía. Ay, yo... Eh, Julián. Sí. Quería... ¿Qué le pasa? ¿Por qué me estás tratando así? Está así como... Está todo hablado. Está todo insuficiente. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucianito? Después te explico. Julián. ¿Qué tal? Le digo una cosa, ¿quién me da? No está. ¿Qué? ¿Necesitas para algo? No, no, no. Le quería comentar una cosita del programa. ¿Qué pasó con Lucianito? Está en cana. Por droga. ¿Qué? Lo que viste. Está en cana por droga. Pero si Lucianito... No tiene nada que ver. No, él no. Él no, pero está engranado ahí. Está enganchado. Pero, Julián, oíme. Pero, pues, ¿eh? Hoy Mediángel lo sabe. Y seguro que está enterado ya. El señor a veces es muy caprichoso, ¿viste, en algunas cosas? No, pero... Se lo puede ver. Yo lo voy a ver, chico. Permiso. Sí. Vive tan sanito ese pibe. Tan sanito. Y bueno, sí, pero con los compañeritos que andan, que se juntan con cada elemento, ¿qué? Bueno, che, yo voy a visitar la mamá y... Andá tranquilo, querido. Yo me ocupo del negocio. Andá, andá, no. Hacé tu vida. No me contestó. ¿De qué? ¿Por qué está así con esa cara conmigo? Ay, está todo hablado. Julián, no tiene necesidad. Está todo hablado. Es suficiente. No, no, no creguemos nada. Ya está, claro. Está bien, como quiera. Igual no se puede escapar de lo inevitable del destino, ¿no? Así que... Tal vez. Voy a hablar con el contador. Sí, no se puede escapar de lo inevitable del destino todo. Me van a venir a romper las pelotas. Ese es mi destino. Sí, desde que volví del viaje que a ustedes las noto muy raras. ¿En qué andan? Bueno, la verdad, nada digno de mencionar. Me compré una blusa porque el amor volvió a golpear mi cuerpo. ¿Y la abriste? Sí. Y cuando el amor la vio, se volvió a ir. ¡Ay, ladran, Sancho! Y ahora no se me sulfuren que después terminan peleándose. Por favor, ¿eh? Nosotros, aunque nos sulfuremos, después nos reconciliamos. Che, ¿en qué anda esta espireta? Yo... Yo también tengo mis cositas debajo del poncho. Bueno, ella debajo del poncho puede guardar muchas cosas. ¿Qué querés decir, mi santa? Lo que te vengo diciendo hace tiempo que larguen los dulces. Mirá yo, qué cinturita de avispa. Cinturita de avispa, cogote de tortuga. A vos, si te agarras o fobich, te meten una jaula, Che. Esto va a terminar mal, ¿eh? No, no, Evaricia. Nosotros no somos así de juguetonas por simpáticas que somos. Y eso, pero, todavía no conoces el amor como nosotros. Irma, yo creo que tendríamos que hacer algo. ¿Qué te parece si le hablas vos a tu chico y yo al mío, ¿no es cierto? Le preguntamos si tiene algún amigo que esté en banda y que no tenga pretensiones para presentárselo a Aronita. Aronita. ¡Ay, mi falta que hace, querida! Porque yo allá en las termas tenía así de oportunidades. ¿Y así la desaprovechaste? No, no la dejé pasar, para nada. Lo que pasa es que yo soy una mujer muy fiel y cuando me entregue a un hombre que ya falta muy poquito me voy a entregar sin reserva. Hola. ¡Ah, qué tal, Margarita!